En España, más precisamente en los conventos ubicados en Burgos y Victoria, se desató una polémica sin precedentes. Las monjas de estos conventos experimentaron lo que se describe como el humo del incienso subiendo a la cabeza, símbolo de una intensa rebelión mística y espiritual. Estas monjas, sintiéndose traicionadas incluso por los papas, publicaron un audaz manifiesto de 70 páginas. Mediante este documento, se declararon en sisma, sometiéndose no a la autoridad papal, sino a un obispo que ya había sido excomulgado en 2019. Este acto de desobediencia no es sólo simbólico, acusan directamente al Vaticano de robar la fe de miles de millones de creyentes y de intentar suprimir prácticas esenciales como el sacerdocio y el sacrificio perpetuo. Además, denuncian la vigencia del actual Código de Derecho Canónico y del Catecismo oficializado en 1983 bajo el pontificado de San Juan Pablo II, rechazando estos textos como guías legítimas de su fe y de su práctica religiosa. El obispo de Burgos, ante las radicales exigencias expresadas en el manifiesto de las monjas, respondió inmediatamente intentando dar una perspectiva equilibrada e informativa de la situación. Según información de la archidiócesis de Burgos, las comunidades monásticas de Velorado y Orduña son asistidas diariamente por sus capellanes de forma ininterrumpida y, hasta este reciente levantamiento, nunca habían manifestado disconformidad o descontento. En efecto, durante los últimos intercambios comunicativos con el delegado episcopal para la vida consagrada, las monjas expresaron sentimientos de alegría y gratitud. En particular, la misma mañana del anuncio del manifiesto, el arzobispo se puso en contacto con el capellán de Velorado, quien se declaró totalmente ignorante de estas afirmaciones, quedando perplejo y sorprendido por declaraciones tan ajenas al clima habitualmente pacífico y sumiso a las normas eclesiásticas. Dentro de la comunidad Desde esta comunicación, la archidiócesis ha seguido monitoreando de cerca la situación, asegurando que cada solicitud de las comunidades se atienda lo más rápido posible, incluidos retiros espirituales, formación religiosa y asistencia espiritual general. Durante las visitas a los monasterios del 13 de junio de 2021 y 29 de noviembre de 2023, no surgieron quejas por parte de las monjas, reportando un estado de tranquilidad y satisfacción respecto a la asistencia recibida. Ya en abril de 2024, la serenidad de las monjas se confirmó, a pesar de la ausencia de Sor Isabel, subrayando el continuo apoyo de la archidiócesis. La situación dio un giro cuando la comunidad de Belorado compró el monasterio desocupado de Orduña con un acuerdo firmado en 2020 tras largas negociaciones. El impago de la primera cuota generó dudas sobre la figura de un benefactor ajeno a la iglesia, lo que motivó nuevas investigaciones por parte del obispo de Vitoria. La investigación puso de manifiesto la falta de transparencia y la continua indisponibilidad de Sor Isabel, lo que complicó la situación y desembocó en una reunión para discutir la rescisión del contrato de compra del monasterio por falta de pago. La situación empeoró con la publicación de una carta y un manifiesto que criticaban abiertamente el silencio y las ambigüedades de la doctrina católica, provocando un evidente sisma y el abandono de la iglesia católica por parte de la comunidad de Belorado, bajo el liderazgo de un obispo excomulgado. En esta ocasión se discutió la posible comisión del delito de sisma de acuerdo con el Canon 751 del Código de Derecho Canónico. A continuación, el arzobispo de Burgos firmó un decreto para abrir una investigación preliminar sobre los hechos denunciados, en colaboración con los obispos de Vitoria y Bilbao y con la aprobación de la Santa Sede. En la mañana del 13 de mayo de 2024, informado por un tercero, el arzobispo encargó al sacerdote de Belorado, también capellán del monasterio, que acudiera allí para verificar la autenticidad de los documentos hechos públicos. Durante su visita, el capellán fue recibido por la hermana Belén, quien constató el abandono de la iglesia católica por parte de toda la comunidad, afirmando que la decisión fue tomada por unanimidad. Estas declaraciones agregaron nuevos elementos a la complejidad de la situación, lo que llevó a una mayor movilización de las autoridades eclesiásticas y judiciales para enfrentar las implicaciones de tales acciones. En respuesta a esta crisis sin precedentes, el arzobispo ha intensificado sus comunicaciones con la Santa Sede, el nuncio apostólico, el presidente de la Conferencia Episcopal y el presidente de la Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española, así como con los obispos de Vitoria y Bilbao. Esto llevó a una coordinación excepcional entre las diferentes entidades eclesiásticas para gestionar la situación según las directivas de la Santa Sede. La iglesia local instó a los fieles a evitar participar en cualquier acto litúrgico realizado en los monasterios de Santa Clara de Velorado y Orduña, enfatizando la seriedad del gesto realizado por la comunidad y la necesidad de mantener la integridad y unidad de la fe católica. Estas medidas reflejan el profundo compromiso de la arquidiócesis de Burgos de preservar la doctrina y abordar con seriedad y cautela todas las formas de disidencia y controversia eclesiástica. El manifiesto publicado por las monjas de los conventos de Burgos y Vitoria expresa una serie de graves acusaciones contra el Vaticano. Las monjas dicen que el Vaticano ha privado a los creyentes de su fe auténtica y suprimido elementos cruciales de la práctica religiosa católica, como el sacerdocio y el sacrificio perpetuo. Las monjas que abandonaron sus conventos en España y publicaron el manifiesto destacaron varios aspectos críticos con el Vaticano y la Iglesia Católica en general. Una de las principales disputas tiene que ver con la percepción de que el Vaticano es incapaz de responder adecuadamente a las necesidades y problemas modernos, particularmente aquellos relacionados con la dignidad humana, la inclusión y la transparencia en el trabajo de la Iglesia. Por ejemplo, el manifiesto cita la necesidad de reconocer y valorar mejor el papel de las mujeres en la Iglesia y promover un enfoque más abierto e inclusivo hacia los laicos y otros grupos a menudo marginados. Las monjas también expresaron su preocupación por lo que consideran una falta de escucha y diálogo por parte de las autoridades eclesiásticas, destacando la necesidad de una mayor apertura hacia las necesidades y expectativas de las comunidades locales. La Iglesia Católica se encuentra actualmente en un periodo de introspección y desafíos importantes, atravesado por controversias, llamados de reforma y sismas ocasionales, como lo demuestra la situación de las monjas de Burgos y Vitoria. Estos eventos no son aislados sino parte de un contexto más amplio en el que varios grupos dentro de la Iglesia están pidiendo cambios significativos con respecto a cuestiones de doctrina, práctica de la Iglesia e inclusión. Estas tensiones reflejan una creciente diversidad de opiniones entre los fieles y el clero sobre cuestiones como el papel de la mujer en la Iglesia, la acogida de la comunidad LGBTQI, la lucha contra los abusos y la transparencia administrativa. La respuesta del Vaticano a estos desafíos varía, algunos líderes buscan mantener un equilibrio entre la tradición y las necesidades modernas, mientras que otros abogan por un enfoque más conservador o, por el contrario, más progresista. De hecho, lo que es seguro es que vivimos en un periodo crucial para todo el futuro de la Iglesia católica y que las opciones y acciones que se tomen hoy cambiarán para siempre su morfología. Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.